En mi anterior receta les compartí cómo preparar la harina de maíz capia tostado para hacer el rico aco. Deliciosas coladas y ahora con esta misma harina vamos a hacer la deliciosa sopita campesina, el canchape. Pronto les compartiré con fino gusto nariñense esta receta. Suscríbete a mi canal, te espero cariñosamente.